hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma saludando el nombre del equipo y comentarle que estamos estudiando el libro del nuevo conductor profesional ya nos queda muy pero muy poco para poder terminar el libro recuerde que es la base el estudio del libro es la base para poder sacar un buen resultado en el examen de la CONACET de acuerdo a la municipalidad respectiva cerca de su residencia ya así que vamos a ir al libro nuevo conductor a compartir la pantalla e indicar en qué página aproximada vamos para que vamos viendo una secuencia de estudios más que eso los contenidos que tenemos que ir viendo así que voy a compartir la pantalla y compartir por acá primero vamos a ir a la plataforma ya un aparato tecnológico ya les aparece la plataforma quedamos la semana pasada en los carnets escolares se acuerdan que se les llama pase escolar quedamos que estamos estudiando que los de enseñanza básica tienen derecho gratuitamente ya de quinto a octavo básico deben exhibir pase escolar y la enseñanza media debe exhibir pase escolar con una tarifa reducida se acuerdan esos tres conceptos tenemos que tenerlos claritos voy a dejar abierta la pantalla de el chat para cualquier consulta que ustedes quieran indicarnos ya ahí estamos impecable voy a ir al libro nuevo conductor ahí estamos aproximadamente en la página 286 donde vamos a revisar otros servicios referente también al servicio especial de transporte de pasajeros cierto pero aquí hay otro tipo de servicio vamos con la lectura vamos a leer esto este componente principal y después nos vamos a ir a lo que habíamos quedado la semana pasada dice que otro tipo de servicio porque ya hemos visto el transporte urbano transporte rural transporte colectivo urbano transporte interurbano que lo vimos la semana pasada entonces que hay servicios especiales de transporte de pasajeros cuáles son los vehículos inscritos en el registro nacional de servicios de transporte de pasajeros pueden efectuar servicios especiales de transporte distinto al habitual debiendo cumplir las siguientes condiciones no se pueden alterar las condiciones del servicio al que está inscrito o sea si yo estoy inscrito para una zona no puedo ir a otra zona la empresa debe emitir un certificado a cada vehículo donde figuren fecha y hora lugares de origen y destino este certificado se debe llevar en el vehículo durante el servicio los vehículos sólo pueden llevar pasajeros sentados salvo que el servicio se preste sólo dentro del radio urbano de una ciudad deben llevar un letrero en el costado derecho del parabrisa delantero con la leyenda servicio especial los buses y minibuses pueden transportar equipaje sobre el techo en una parrilla porta equipaje que puede tener una escalería de acceso en este caso la carga debe cubrirse con una lona impermeable en caso de lluvia para la protección del equipaje firmemente amarrada eso nos pide la legislación de tránsito ¿cierto? entonces aquí nos vamos con el transporte remunerado de escolares vamos a recordar en la plataforma parte del tema de escolares dice los estudiantes de enseñanza básica tienen derecho a transportarse gratuitamente en los servicios de transporte público de pasajeros tratándose de estos alumnos los que cursen pinto a octavo básico deben exhibir un pase escolar estamos hablando gratuitamente de primer octavo gratuitamente hasta cuarto sin pase escolar de quinto a octavo con pase escolar pero ya los que cursan la enseñanza media con excepción de los que estudian en establecimientos particulares y los alumnos de educación superior pública o privada que realicen viajes de motivo de estudio en el transporte público pueden optar a una tarifa rebajada exhibiendo el pase escolar o el pase educación superior según corresponda estos documentos tienen las siguientes características ojo que estas son preguntas de examen estimados amigos rigen para cualquiera de los medios de transporte público de pasajeros de la región para cualquiera de los medios ya sea buses minibuses trolebuses y ferrocarriles de servicio metropolitano metro merval se exceptúan los tapsis colectivos salvo causas justificadas que lo determine la autoridad otorgan una liberación o rebaja de la tarifa a los estudiantes de lunes a domingo las 24 horas del día durante todo el año los alumnos que realizan prácticas profesionales o cursan actividades curriculares durante los meses de verano pueden utilizarlo también si se llevan el certificado correspondiente el pase escolar que corresponde a un determinado año escolar puede ser utilizado hasta el 31 de mayo del siguiente año atención con eso grábenselo en la mente o anótenlo el pase escolar tiene una durabilidad útil hasta el 31 de mayo del siguiente año negarse a transportar escolares constituye una infracción vamos con el transporte colectivo urbano el transporte colectivo público urbano estamos hablando de la ciudad es el que se presta dentro de una misma ciudad y puede prestarse en dos modalidades que sea expreso o que sea corriente se dan cuenta que a veces tenemos el trayecto expreso que marca una pura trayectoria en el servicio expreso solo viajan pasajeros sentados y en su trazado existe un número limitado de detenciones que ya están reguladas el servicio corriente es el que no tiene la condición de expreso por lo tanto debe salir señalizado expreso en el interior de los buses trolebuses y minibuses debe aparecer en un lugar visible para todos los pasajeros la tarifa y un plano esquemático del recorrido en caso de que se modifique este recorrido deberá avisarse a los usuarios con anticipación a lo menos con 7 días esta notificación se debe hacer mediante volantes de difusión y avisos en el mismo interior de los buses o de los vehículos a la vista de todos los pasajeros estamos hablando del transporte colectivo urbano ahí tenemos un trole, bus en los vehículos de locomoción colectiva urbana se prohíbe el funcionamiento de radios portátiles toca cassette o instrumentos musicales en su interior la radio del vehículo puede ser puesta en funcionamiento siempre que su volumen sea moderado y que ningún pasajero se oponga ¿se acuerdan que nos salió harto esta pregunta? la semana pasada los vehículos deben iniciar y terminar sus servicios desde los lugares ajenos a la vía pública o desde los terminales que están establecidos esta obligación así como la cantidad de tipos de los terminales de determinado ministerio de transporte en los terminales debe haber un libro de control numerado y timbrado por el secretario regional competente en este libro se debe consignar diariamente respecto de cada servicio que haga uso del terminal información para cada salida y para cada llegada de los vehículos estamos hablando ahí del servicio de transporte colectivo urbano ahora vamos al transporte de colectivo rural en los buses que presten servicios rurales de transporte público de hasta 50 kilómetros de longitud pueden transportarse pasajeros de pie en los servicios rurales de más de 50 kilómetros que presten dentro de la región únicamente pueden transportarse pasajeros de pie en el caso que sean estudiantes hasta un máximo de 10 personas el secretario regional por resolución puede autorizar que servicios rurales de mayor longitud puedan transportar hasta un máximo de 20 pasajeros de pie en vehículos de locomoción colectiva rural esos son los vehículos de locomoción colectiva rural debe anunciarse al público las tarifas y las localidades que cubre en su trazado en esto debe indicarse en el interior del vehículo en un lugar visible para los pasajeros y sus terminales según corresponda ese es un vehículo de transporte de locomoción colectiva rural aquí es donde a veces vienen las consultas de acuerdo a las velocidades donde nos habla el artículo 148 al 150 no es que hay veces que nos dicen que estos vehículos pueden circular hasta 100 kilómetros por hora porque hay un bus que puede circular hasta 100 kilómetros por hora pero ese es solamente el bus interurbano como los pullman tipo pullman esos son los que pueden circular hasta 100 kilómetros por hora en la zona rural ¿ya? y de acuerdo a estos vehículos que son de locomoción colectiva rural no pueden superar los 90 kilómetros por hora siempre incluso respetando la normativa de las señales de tránsito de restricción de velocidad que puedan haber en la vía pública la locomoción colectiva rural con excepción de los taxis colectivos tienen que iniciar o finalizar el servicio desde recintos especiales habilitados para ello los que deben encontrarse fuera de la vía pública en las ciudades de más de 50.000 habitantes en ciudades que tengan menos de 50.000 habitantes pueden iniciar o terminar su servicio desde la vía pública inclusive no tienen para qué tener un terminal habilitado siempre que cuente con la correspondiente autorización municipal también la mayoría de esta indicación aparece en todos los servicios de transporte recuerde que es un servicio de transporte que uno presta y que le están pagando en comodato el servicio para poder prestar un buen servicio valga la redundancia y cualquier vehículo esto aparece en el decreto 212 de la locomoción colectiva que el arraio de cualquier vehículo puede ponerse en funcionamiento siempre que su volumen sea moderado y que ningún pasajero se oponga esto le va a aparecer en todos los servicios de transporte de pasajeros cada pasajero puede transportar sin cargo hasta 30 kilos de equipaje ya es bien difícil que alguien transporte más de 30 kilos aparte que a veces si lo transporta también es difícil que la persona como el conductor le pueda decir que no lo transporte a menos que cumpla la legalidad y se objete este paso de los 30 kilos entonces siempre que su volumen no exceda los 180 litros estamos hablando del volumen de masa si se puede transportar carga sobre el techo debe llevarse sobre parrillas y ser bien estivada y asegurada de forma que evite todo riesgo de caída es responsabilidad de las empresas el transporte de valijas bultos o paquetes que se lleven en los maleteros o sobre el techo debiéndose entregar al pasajero un comprobante por cada bulto si el pasajero lo desea puede hacer una declaración escrita de lo transportado pero cuando ojo con esto esto es obligatorio cuando el valor de lo transportado supere las 5 UTM ¿cierto? entonces tenemos aproximadamente que la UTM debe estar como a 67 mil pesos en eso estaba en esta semana estamos hablando del año 2024 estamos hablando de octubre en vivo y en directo si está 70 mil pesos 7 por 5 35 sería 350 mil pesos ya eso es lo que tendría que declararlo tendría que declararlo si conduce con algo que tenga mayor valor de 350 mil pesos en esta fecha el transporte colectivo interurbano aquí estamos hablando del transporte colectivo interurbano donde los pasajeros si pueden no pueden ir de pie ¿ya? ¿se acuerdan? los buses de servicio interurbano de transporte público deben ser de tipo Pullman de una longitud igual o superior a 11 metros en estos vehículos se puede transportar hasta 10 pasajeros de pie solo si se trata de estudiantes y servicios interregionales cuando va pasando por el interior de la región en ciudades de más de 50 mil habitantes debe existir terminales para estos servicios en ciudades que tengan menos de 50 mil habitantes tal como lo anterior puede haber una oficina de venta de pasaje próxima al lugar del estacionamiento donde se va a iniciar el servicio no hay para qué tener un terminal los habitantes no son muchos las empresas deben anunciar a los usuarios las tarifas y los horarios de partida y llegada de los diversos servicios que ofrecen al público esto yo lo pude vivir para tener una experiencia lo pude vivir yendo para el norte por ahí en la localidad de Tongoy no existía un terminal de buses solamente que había una oficina de venta para los pasajes y anterior a la oficina estaba estacionado el bus que venía a Santiago acá tenemos un bus recuerde este es un bus se acuerda este es un bus rural estamos hablando de los servicios con recorridos de más de 5 horas de duración se debe confeccionar un listado con la nómina de pasajeros que se transporta si algún pasajero se incorpora en algún punto intermedio debe ser incluido en el listado en la nómina y este se entrega en la oficina del lugar del destino del servicio los vehículos deben contar con un dispositivo electrónico tacógrafo grábense el tacógrafo el tacógrafo es un dispositivo que puede ser manual o electrónico que sirve para las acelerada brusca frenada brusca tiempo de ralentí velocidad velocidad máxima velocidad mínima etc acá aparece registra la velocidad tiempo de recorrido detención distancia recorrida y que puede imprimirse la información registrada ésta se imprime en forma de gráfico para presentarlo a los fiscalizadores del ministerio de transporte además debe estar provisto estos buses en el interior del vehículo de un dispositivo acústico y luminoso de color rojo que se active cuando la velocidad del vehículo excede a los 100 kilómetros por hora recuerde que estamos hablando de un bus interurmano ¿cierto? se permite el funcionamiento de radio ahí está lo mismo que ha aparecido en todo televisores toques videograbadoras siempre los vehículos tengan audífonos para los pasajeros la idea no es incomodar a nadie si el vehículo cuenta con un sistema de reproducción de imágenes antes de iniciar cada servicio debe exhibirse un video de seguridad del tránsito con mensajes informativos y educativos relacionados con el uso del cinturón de seguridad transporte seguro de los bultos equipaje de mano actuación en caso de siniestro de tránsito y el derecho de los pasajeros a que respeten los límites de velocidad si se dispone de medios audiovisuales se debe disponer en todos los asientos de medios escritos con dicha información cada pasajero puede transportar sin cargo hasta 30 kilos de equipaje siempre que su volumen no exceda los 180 litros ¿se acuerda? lo mismo que conversamos con el transporte colectivo rural ahora estamos viendo el transporte interurbano es responsabilidad de la empresa el transporte de las vasijas de las valijas bultos o paquetes que lleven los maleteros se debe entregar al pasajero un comprobante recuerde mire lo mismo si es superior a 5 UTM tiene que obligación de informarlo en estos servicios está prohibido transportar carga sobre el techo del vehículo o en parrillas exteriores no es igual que el transporte rural ahí sí está autorizado llevar carga en la parrilla del vehículo acá en los interurbanos no está autorizado transporte remunerado de escolares vamos a ir con lo que nos tiene por acá un videito eso ahí estamos conducción a la defensiva vamos es la que ando buscando este va este va viendo todo lo que conlleva a una conducción de tránsito ahí está vamos a ver un videito relacionado con la conducción con lluvias situaciones adversas relacionadas con el transporte público de pasajeros de pasajeros vamos al tiro en condiciones climáticas adversas cuando las condiciones climáticas son adversas la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable la lluvia la lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y que exige que el conductor adopte las debidas precauciones de resguardo de seguridad ya que al estar la calzada mojada o cubierta de una capa de agua se hace deslizante sin embargo es con las primeras gotas de lluvia cuando más precauciones hay que tomar porque al mezclarse el agua con el polvo o el aceite que se encuentra en el asfalto la calzada se torna resbaladiza sobre todo cuando llueve tras un largo periodo en que no ha habido lluvia y hasta que la calzada queda limpia lo que representa un serio peligro para la seguridad de la circulación disminuye la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino en estas circunstancias los neumáticos desgastados son incompatibles con la conducción segura ya que al no tener surcos suficientemente profundos no se agarran bien y el vehículo puede patinar y derrapar los efectos más importantes de la lluvia son se reduce la adherencia de los neumáticos por lo que existe un peligro de deslizamiento que se acentúa cuando los neumáticos están desgastados se reduce la visibilidad bueno dentro de todo esto la CONACET nos pide como práctica test que vamos a cada momento informando de las situaciones adversas que se puedan presentar en el camino tanto a los conductores postulantes a la clase B como a los conductores profesionales como hoy día ya saludamos a Natalie que postula la licencia de clase A3 a Kevin Carrasco que postula la licencia de clase A2 a Juan Valerio que postula la licencia de clase A2 y A4 tenemos a Daniel por ahí también tenemos a Jaime Natalie ya lo habíamos nombrado y tenemos varios códigos de usuario que por interno nos indican clase A4 otro clase A5 tenemos un clase A5 también es muy importante saber cuál es el tipo de licencia que estoy postulando porque de acuerdo a eso va a mi examen específico si estoy postulando a la clase A2 me van a hacer las preguntas de acuerdo a todos los vehículos de transporte de pasajeros que no supere los 17 asientos pero no se sorprenda si en algún momento le aparece la pregunta si usted puede conducir con la clase A2 un vehículo que tenga para 30 asientos entonces la respuesta correcta es siempre y cuando tenga dos años de experiencia en mi poder con la clase A2 ahí puede conducir un vehículo hasta 32 asientos y que el largo máximo no exceda los 9 metros ¿ya? esa pregunta importante para los que están postulando a la clase A2 la clase A3 transporte escolar y también sin límite capacidad de asiento bueno la clase A3 viene siendo la clase mayor la que manda todo referente al transporte de pasajero la clase A5 al transporte de carga seguimos estamos viendo ahora el transporte escolar importante tener todos los documentos al día no solamente tener el vehículo al día sino que los documentos de inscripción en el transporte vamos a ver según la reglamentación se consideran escolares los niños que asisten a guarderías infantiles párvulos o establecimientos educacionales hasta cuarto año medio el transporte escolar que vimos parte de la materia lo vimos la semana pasada no es lo mismo porque ahora no estamos dirigiendo a la parte legal estábamos viendo la parte psicológica del transporte escolar la semana pasada ahora nos vamos a referir a la parte legal miren no se deben transportar más escolares que los que corresponden a la capacidad del vehículo en el vehículo sale hasta cuánto está autorizado transportar personas según aparece en el certificado de revisión técnica respectivo la capacidad del vehículo debe estar indicada en forma visible en el interior del mismo vehículo los conductores deben velar por la seguridad de los niños desde su recepción en el vehículo hasta su entrega en el establecimiento educacional o viceversa si fuera en su casa o domicilio ya si me detengo unos minutitos es porque estoy tomando agüita si se trata de niños de niveles educacionales prebásicos en cantidad superior a 5 deben estar presentes durante todo el recorrido de un acompañante adulto esos son puntos que tengo que anotar que vele por la seguridad con especial énfasis en el cuidado de descender del vehículo y ingresar al establecimiento educacional o a su casa no puede abrir la puerta y dejarlo que se vaya solo por eso necesita que si son de prebásicos y tiene una cantidad superior a 5 niños debe contratar una persona acompañante adulto en viajes especiales de carácter interurbano salida de la ciudad o de la región debe haber un adulto acompañante por cada 10 niños transportados o por fracción de 10 niños un adulto mientras se presta el servicio el conductor debe estar identificado mediante una tarjeta que esté visible para los pasajeros del vehículo mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo se debe mantener encendidas las luces destellantes muchos le llaman de estacionamiento también pueden ocupar la baliza ya que nosotros que no somos conductores de transporte escolar y vamos por el exterior por el entorno cuando vemos las luces intermitentes de los vehículos de transporte escolar pensamos al tiro están descendiendo o están subiendo niños al vehículo el tiempo del viaje no puede ser superior a una hora ojo con esto hay algunos conductores que pasan a buscar al niño a las 6 de la mañana a las 6 y media y lo pasan a dejar a las 8 chau ahí tenemos el tiempo de espera el tiempo del viaje no puede ser superior a 60 minutos bueno, por último nosotros sabemos cuándo Natalie, no, si no se ha cortado el audio Natalie muchas gracias lo corto para tomar un poquito de agüita estoy con la garganta un poquito seca muchas gracias de todas maneras entonces dice el tiempo del viaje no puede ser superior a una hora desde la casa al colegio o viceversa eso siempre aparece a los que postulan con clase A3 como examen sin perjuicio que pueda retrasarse debido a las condiciones especiales de vialidad y niveles del tránsito vehicular o por razones de fuerza mayor o caso fortuito y situaciones que deberán ser informadas por supuesto a los padres o apoderados las personas que efectúen este servicio deben contar con un seguro obligatorio de accidentes personales por circulación de vehículos motorizados ¿qué requisitos deben cumplir? para los que postulan a la licencia clase A3 o los que quieren postular a la licencia A3 deben estar pintados de color amarillo este requisito no es necesario si se trata de vehículos que sean igual o mayor a 3860 kilos para los cuales aplican otras exigencias portar en la parte superior de la carrocería un letrero que contenga la expresión escolares o una identificación visible ubicada en el costado inferior derecho de la luneta o ventanas ventanas posteriores y en la parte inferior de una de las ventanas laterales del vehículo en ambos costados de este con excepción de la ventana del conductor y del acompañante las características del letrero e identificación se encuentran normadas por el MTT por el Ministerio de Transporte este letrero o identificación no es necesario para los vehículos que tengan un peso bruto vehicular igual o superior de 5500 kilos el ancho del asiento ocupado por un niño debe ser de 30 centímetros como mínimo ya o sea mínimo 30 centímetros los asientos deben estar dispuestos de manera que sus ocupantes queden mirando hacia adelante en ambos lados de cada fila de los asientos debe haber ventanas si su año de fabricación es 2007 o posterior deben tener cinturón de seguridad cuyo uso es obligatorio obligatorio ojo con esto que ya el 2007 ya ustedes se van a dar cuenta ya la suma referente a esto a este año ya vamos teniendo una mayoría de años que ya los vehículos no podrían circular sin cinturón de seguridad los asientos deben tener un respaldo de una altura igual o superior a 35 centímetros portar sobre el techo en la parte posterior del vehículo una luz de seguridad es troposcópica la que le decía yo de color amarilla a mantenerse encendida mientras bajen o suban los jóvenes niños del vehículo no es necesaria para los vehículos con peso bruto vehicular que sean mayor a 3860 kilos o que cuenten con cintas retroreflectivas o retroreflectante de color amarillo deben llevar un extintor de incendio de acuerdo a la normativa vigente los vehículos deben tener una cilindrada igual o superior de 1,4 y un ancho externo total sin incluir parachoques igual o superior a 1,6 milímetros ahí tenemos un dibujo referente a un transporte escolar deben tener una antigüedad máxima de 18 años se dan cuenta ya estamos casi en el tope 18 más 7 25 el año 2025 ya no puede andar ninguno sin cinturón solamente debe quedar uno de un año de 18 años si se trata 18 años si se trata de las regiones ya ahí tenemos la decimoquinta la primera y la decimosegunda lo que se trata de establecimientos educacionales rurales de 16 años en el resto de las regiones si se trata de establecimientos educacionales rurales de 18 años si tiene un peso bruto total inferior a 3.860 kilos de 22 años si tiene un peso bruto total inferior a superior a 3.860 kilos para los vehículos que de peso bruto total que sean menor siempre se le llama vehículo liviano cuando son menores de 3.860 kilos la antigüedad máxima al obtener la primera revisión del transporte será de 7 años a los vehículos de peso total superior igual a 3.860 no se le aplica esta disposición infracciones y sanciones a servicios del transporte de pasajeros aquí vamos a ir a la parte legal que pueden sancionar los encargados de fiscalización del ministerio de transporte de qué modo los vehículos de transporte público de pasajeros pueden ser objeto de las siguientes sanciones se les puede cancelar la inscripción del servicio se puede suspender el servicio del vehículo y se puede amonestar por escrito ya se cancela se suspende o se amonesta procede la amonestación por escrito en caso de incurrir en alguna de estas situaciones entre otras se amonesta que presten servicio de transporte de pasajeros sin portar el certificado de inscripción del vehículo que no use un uniforme del parte personal de la conducción o del cobro que se reduce a transportar pasajeros cuando la capacidad del vehículo no esté completa que la prestación de vehículo y persona en la conducción y cobros se encuentren desaseados que el trato sea deficiente del usuario por parte de los conductores o personal del cobro y que el uso de paraderos o lugares para tomar o dejar pasajeros no autorizados o sea que se pongan a tomar o dejar pasajeros en un lugar lógico ahí es causal de amonestación ¿cierto? aparte que de una infracción de tránsito servicio de transporte cuando los servicios de locomoción colectiva rural no inician el servicio desde los recintos especialmente habilitados para ello gracias por la espera decíamos que cuando los servicios de locomoción colectiva rural no inician el servicio desde los recintos especialmente habilitados para ello cuando por la acumulación de tres amonestaciones por escrito en el periodo de un año o de seis en el periodo de dos años contado de la primera amonestación ahí que es lo que puede suspenderse el servicio aquí se suspende en el otro se amonestaba aquí se suspende por la no renovación de las garantías o por el no reemplazo de ellas cuando se ha notificado la resolución que dispuso su cobro cuando corresponda vehículos cuando el servicio se preste con vehículos impedidos de hacerlo como los vehículos hechizos eso yo creo que tendría que haber dicho acá vehículos hechizos cuando tengan un cobro de una tarifa superior a la registrada cuando por acumulación de tres infracciones a las normas técnicas y de seguridad aplicable a los vehículos dentro del plazo de 180 días contados desde la primera infracción por haber obtenido un certificado de revisión técnica en contravención a lo establecido en relaciones o en lugares ubicados en las plantas revisoras es súper complejo pero todo esto procede chiquillos esto es muy fácil de identificar porque ustedes no podrían circular con su vehículo si no están autorizados con todo este tema es supervisable procede la cancelación de la inscripción del servicio si se incurre en alguna de las siguientes situaciones por no iniciar un servicio registrado dentro del plazo de 10 días contados de la fecha del otorgamiento por haberse obtenido la inscripción mediante prestación de documentos falsos o adulterados por abandono del servicio sin causa justificada o sea que venga usted y diga no voy para casa no se puede ya gracias por la espera vamos por la acumulación de tres suspensiones del servicio en un año o de cinco suspensiones en dos años contados de la fecha de la primera suspensión por no renovarse el certificado de inscripción en el registro nacional de vehículos inscritos en la flota del servicio cuando corresponda ahí se está dando cuenta usted que lamentablemente si no cumple los requisitos y las inscripciones solicitadas esto es causal de amonestación suspensión o infracción de tránsito importante un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de dos años contados desde la fecha de su cancelación procede la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el registro nacional en las siguientes situaciones por acumulación de tres suspensiones lo mismo que el anterior por acumulación de dos suspensiones en un año en caso de que los vehículos realicen modificaciones o adaptaciones en la estructura o que se trate de vehículos hechizos cuando haya sido rechazado en cuatro oportunidades consecutivas en su revisión técnica incluyendo como causal en la última ocasión alguna de las siguientes desperfectos de motor de dirección de freno o de suspensión y rueda si se dan cuenta cuando haya salido rechazado cuatro veces consecutivas por estos que son uno de los uno de los temas más importantes en la revisión técnica porque sin esto no conduce con seguridad el conductor transporte privado remunerado independiente de las sanciones que puedan aplicarse en el decreto 80 en materia del tránsito los servicios de transporte de pasajeros remunerados en este caso pueden ser objeto de las siguientes sanciones revocación de autorización suspensión y amonistación por escrito es muy parecida a la anterior ¿cierto? muy parecida enajenar de forma autorizada o otorgada no contar con la póliza de los seguros que se solicita haber obtenido autorización mediante otra prestación de documentación por acumularse tres suspensiones en el año y cinco en dos años por realizar con un vehículo inscrito del registro nacional del transporte escolar transporte privado remunerado y fuera de los periodos de vacaciones de escolares miren por realizar con un vehículo inscrito transporte privado lo puede hacer pero esto tiene que pedir un permiso ya ahí vamos periodo remunerado que cuente con la autorización de Ceremia y los vehículos aquí está ven por prestar el transporte privado remunerado con uno o más vehículos que no cuenten con la autorización de Ceremia ven se dan cuenta que tienen que tener autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Transporte Competente para poder hacer otra peguita externa la que hace lo demás es todo similar ya vamos ahora vamos a echar una miradita a las preguntas y respuestas que tenemos para el día de hoy para cada uno de ustedes vamos con los reglamentos del transporte atención vamos inmediatamente número uno para todos los que están conectados el conductor de un bus o minibus debe saber colocar y accionar el equipaje no dice letra porque no afecta la conducción b sí porque afecta el comportamiento del vehículo c no porque la correcta colocación de la carga responsabilidad de los pasajeros aquí está hablando de un conductor de un bus o minibus que nos dicen ustedes natalie nos dice que sí afecta por el comportamiento del vehículo juan de la misma forma daniel de la misma forma también jaime los internos letra b correcto vamos con la número 2 relacionado con el transporte escolar lean ustedes mientras tanto qué información debe encontrarse siempre visible en el interior de un vehículo que presta servicio de transporte remunerado de escolares identificación del conductor identificación del conductor y capacidad del vehículo placa patente identificación del propietario sólo la cantidad máxima de niños que puede ser transportado b nos dice daniel nos dice natalie la identificación del conductor y la capacidad del vehículo por interno también nos dicen letra b vamos a ver si es correcto es correctísimo vamos con la número 3 con respecto a los vehículos de transporte escolar marque la respuesta falsa falsa a los vehículos deben tener una cilindrada igual o superior a 1400 cc 1,4 y un ancho externo total sin incluir parachoques de 1600 milímetros 1,6 b portar en el techo en la parte posterior del vehículo una luz de seguridad estroboscópica a mantenerse encendida mientras bajan o suben los escolares con peso bruto vehicular inferior a 3860 ahí está difícil esta b no es necesaria una luz estroboscópica para los vehículos escolares con peso vehicular igual o superior a 3860 o que cuenten con cinta retroreflectiva de color amarillo letra d no es obligatorio llevar extintor de incendio ¿cuál creen ustedes de estas cuatro que es la falsa? porque aquí hay tres que son verdaderas ¿cierto? nos dice Natalia y Neira letra d Juan Valerio letra d claro es la correcta porque si es obligación llevar extintor de incendio vamos con la número cuatro los taxis que cuenten con motor eléctrico puro cualquiera sea su modalidad o submodalidad serán de cualquier color naranjo con puertas y cubiertas de color de capó de color azul o color blanco con puertas y cubiertas de capó de color verde está clarito ¿cierto? está clarito está en la fotografía fácil letra C número cinco un conductor de bus o conductor de transporte escolar debe supervisar la subida y bajada de los pasajeros conductor de transportes escolar un conductor de bus o conductor de transporte escolar únicamente en el transporte escolar siempre o nunca a ver a ver está hablando de supervisar la subida y bajada de los pasajeros letra B siempre nos dice Natalie nos dice Daniel siempre siempre pues chiquillos muy bien seis indique si la afirmación es verdadera o falsa con respecto al transporte colectivo interurbano estos deben estar provistos en el interior del vehículo de un dispositivo acústico luminoso de color rojo que se active cuando la velocidad del vehículo excede a los 110 kilómetros por hora letra A falso letra B verdadero Natalie nos dice que es falso a ver quien más se inclina mientras tanto por interno tengo clase letra B y por el chat tengo la letra A ¿a quién le hacemos caso? a la letra A ¿cierto? falso ¿por qué? ¿por qué es falso? a ver ¿por qué es falso? díganme fácil ¿qué creen ustedes? porque se active cuando la velocidad del vehículo excede a cuánto 100 kilómetros por hora muy bien muy bien acuérdense que algunos encuentran la forma de desconectar esto no se debe hacer la disposición de turno en los servicios interrumbales ¿cuáles son los correctos? 7 días de trabajo continuos seguidos 2 de descanso 7 por 2 B 10 días de trabajo continuos seguidos de 6 de descanso 10 por 6 C 9 días de trabajo continuos seguidos de 4 de descanso 9 por 4 la disposición de turno en servicios interrumbales ¿cuáles son los correctos? Natalie dice que 7 por 2 interno me dicen que 9 por 4 mire y la B dice 10 por 6 vamos con la letra A Natalie Daniel correcto vamos con la número 8 usted la lee miente la prestación de un servicio de transporte privado remunerado sin cumplir con la normativa que le es aplicable puede ser sancionada con la multa de hasta 10 UTM falso o verdadero a ver falso por el interno nos dicen falso Daniel también nos dice falso ¿por qué es falso? no son de UTM Juan Valerio nos dice falso Natalie nos dice falso verdadero nos dicen ahora Daniel nos dice falso Natalie nos dice verdadero Juan nos dice verdadero por el interno nos dice falso vamos con la letra B verdadero puede ser sancionada con una multa de hasta 10 UTM cuando no cumpla con la normativa que le es aplicable estamos hablando del transporte privado remunerado que no nos alcanzamos a ver el transporte colectivo público urbano es el que se presta dentro de una misma ciudad puede prestarse en dos modalidades expreso y corriente verdadero o falso transporte colectivo público urbano verdadero letra A falso letra B interno me dicen verdadero por el chat también verdadero verdadero y Daniel y Daniel me dice falso transporte colectivo público urbano dice es el que se presta dentro de una misma ciudad puede prestarse en dos modalidades expreso y corriente verdadero pues chiquillos se acuerdan y lo pasamos esto expreso cuando tenga paradas no muy continuas y el que no dice ninguna señal de expreso es porque modalidad corriente número 10 si el conductor de una empresa de transporte interurbano tiene una jornada laboral superior a la permitida por norma quien se arriesga una sanción el conductor el empleador o ambos quien se arriesga una sanción el empleador nos dice Juan Natalia parece también pero Daniel nos dice ambos vamos con el empleador vamos con el empleador el empleador es el responsable de que se cumpla la jornada laboral número 11 con respecto al servicio de transporte colectivo rural de pasajeros que afirmaciones falsas rural rural en ningún caso el conductor debe manejar más de 4 horas continuas en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas los tiempos de descanso y la espera entre turnos sin realizar labor no se imputarán a la jornada ¿cuál es la correcta? letra A B o C Natalia nos dice letra B por interno nos dicen letra B letra B Juan letra B por interno y Daniel letra B vamos a revisar correcto vamos con la 12 vamos a llegar hasta la 15 nada más para que hayan a descansar ¿el descanso de un conductor de un bus interurbano puede realizarse a bordo del vehículo falso o verdadero el descanso de un conductor de un bus interurbano puede realizarse a bordo del vehículo interurbano verdadero nos dicen por interno verdadero Natalie verdadero todo verdadero correcto puede hacerlo 13 marque la opción verdadera con respecto al transporte privado de pasajeros cilindra igual o superior a 2000 cc transporte privado no alcanzamos a ver todas las mencionadas los vehículos de tracción en las cuatro ruedas deben tener una antigüedad máxima de 5 años y mínimo tener 4 puertas será la letra B nos dicen por ahí interno también Natalie interno también letra B Juan en el chat letra B todas las mencionadas vamos con la número 14 respecto al sistema de registro de horas del personal ¿qué afirmación es falsa? busquemos la falsa la tarjeta del conductor debe conservar siempre los últimos 24 días de marcaciones B si la empresa sólo realiza viajes de 5 horas de duración el instrumento de registro puede internarse en los puntos de inicio y término del recorrido C se registran los eventos correspondientes al inicio y fin de la jornada de trabajo y al inicio y fin del turno de la conducción o trabajo a borde del vehículo ¿cuál será la falsa? A B o C A nos dice Natalie la tarjeta del conductor debe conservar siempre los últimos 24 días de marcaje ya por interno también me dice letra A pero también me aparece bastante la letra B Daniel se inclina por la letra A correcta esa es la letra correcta la letra A vamos por la última no se han equivocado en ninguna ¿cuál actitud de un conductor profesional no es aceptable A compartir con los pasajeros clientes sus críticas a la empresa B procurar respetar los horarios C mantener el vehículo en buen estado limpieza y conservación ¿cuál no es aceptable? letra A tienen bastantes letra A letra A letra A vamos con la letra A todos ustedes optaron por la letra A correcta ya estimados amigos agradecer a cada uno de ustedes por la sintonía que han tenido muchas gracias por la participación también en las preguntas y respuestas nos volvemos a reencontrar mañana para seguir estudiando el libro nuevo conductor profesional recuerden que quedamos en inclusive en los conductores que van a conducir vehículos de transporte remunerado privado ¿cierto? ahí quedamos son muchas las aristas que debemos ir estudiando pero en consecuencia que vamos paso a paso lo vamos a ir aprendiendo de buena forma así que muchas gracias Daniel Juan Jaime Natalie y todos los que estén conectados nos vemos mañana a las 6 de la tarde día miércoles chau chau cuídense gracias por sus comentarios gracias por el descanso Daniel gracias Juan chau chau y g Gracias.